Decir y no parar de hablar, recorrerlo todo, y los detalles que nunca cometaba, toda rapidez y de nada más que el sujecho se acaba. Nos volveremos a ver, como el mundo funda, tierra morida en tono. No paso atrás, la libertad se esconde en la noche en mi lugar, donde si ya está, desde que en mi lugar. No paso atrás, la libertad se esconde en mi lugar, no paso atrás, la libertad se esconde en mi lugar. Y acariciarme con tu estrés, no paso atrás, la libertad se esconde en mi lugar. Y acariciarme con tu estrés, la libertad se esconde en mi lugar. No paso atrás, la libertad se esconde en mi lugar. Y acariciarme con tu estrés, no paso atrás, la libertad se esconde en mi lugar. No paso atrás, la libertad se esconde en mi lugar. No paso atrás, la libertad se esconde en mi lugar. No paso atrás, la libertad se esconde en mi lugar. No paso atrás, la libertad se esconde en mi lugar. No paso atrás, la libertad se esconde en mi lugar. No paso atrás, la libertad se esconde en mi lugar. No paso atrás, la libertad se esconde en mi lugar. No paso atrás, la libertad se esconde en mi lugar. No paso atrás, la libertad se esconde en mi lugar. No paso atrás, la libertad se esconde en mi lugar.